Aparte para seguir en la pelea en la Copa, estamos muy ilusionados de poder lograr una victoria, así que con la mente puesta y el corazón al 100% para mañana lograr ganar. ¿Sienten que es un partido prácticamente decisivo que afrontan por ser el segundo de local, además de que están llegando a la mitad de la fase de grupo? Es decisivo porque si hoy se logra un resultado que nos puede llegar a favorecer a nosotros en Uruguay, se puede ganar y nos metemos en la conversación otra vez para lograr clasificar, así que son 90 minutos en los que tenemos que dejar todo para lograr la victoria, que es lo más importante. ¿Qué les parece en el eje como rival que es lo que han visto de ellos? Lo que se ha visto, todos somos un rival duro, los partidos de Copa son muy duros, cada plantel tiene su trabajo, sus individualidades, bueno, con suelo también, tenemos nuestras cosas, confiamos mucho en el trabajo que venimos haciendo, lo intentaremos hacer bien y al máximo posible para lograr ganar, que es lo que más importa. ¿Cuál puede ser la fortaleza del Deporte Iquique que va a enfrentar mañana al cuadro ecuatoriano? La mentalidad y la convicción que tenemos de querer hacer las cosas bien y de querer ganar, eso va a ser la principal alarma. Sin embargo, ¿qué es lo que está fallando ahora en Deporte Iquique en este momento? No, hemos fallado, no hemos hecho las cosas bien, nosotros sabemos las cosas que tenemos que corregir dentro de la cancha, es cuestión de lograr ensamblar otra vez las cosas buenas que se venían haciendo, hacernos fuerte con nuestras armas y lograr ganar. De esta racha de derrota se sale adelante ganando y trabajando mucho, así que eso es lo que intentaremos hacer. ¿Han servido las reuniones que los ha citado a la directora? Sí, por supuesto, han sumado, todos estamos claramente puestos en dejar al club lo más arriba posible y en defender esta camiseta al 100%.